Cuando debas salir, puedes presentarme como Guasón. Ya me he oído tu historia una, otra y otra vez. Qué bueno a tus otros amigos conocer. Ya me he oído tu historia, es mala mi pareja. ¿Esto te parece una broma? No sé, acaso habló de mí, dime si así fue. ¿Qué hicieron sin mi ayuda? Algo hicieron, jugaron en mi ausencia. Dime qué fue, no es tan fácil borrar tu vida en el compacho. Ya me he oído tu historia una, otra y otra vez. Qué bueno a tus otros amigos conocer. Durante toda mi vida, ni siquiera sabía si realmente existía. Pero existo. Y las personas comienzan a notar. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Acaso es broma? Soy el que perdió en su juego, pero no lo supieron. Juguemos en un don de gano al empezar. Juego mortal, ¿qué perderás? Listo, solo empecemos. Ya me he oído tu historia una, otra y otra vez. Qué bueno a tus otros amigos destruiré. Juguemos en un love o en tu historia, es para mi parecer. Juguemos en un à tus otros amigos destruiré. 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 ¡Suscríbete al canal!